Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Para vivir, morir de Cristo, grande y maravillosa, santo y sobra, oh Dios todopoderoso, juntos y verdaderos de tu camino, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos, y el no te temerá, oh Señor. ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Que vea Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado! ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Aleluya, ven! ¡Que vea Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado! y adorar a aquel querido del cielo, y la tierra, y el mar, y la fuente de las naves. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Teniendo su espíritu, tengo seguridad, el recto se acerca, la muerte ronda ya, y sólo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, y el lujo Teniendo su espíritu, tengo seguridad, el recto se acerca, la muerte ronda ya, y el lujo Teniendo su espíritu, tengo seguridad, el recto se acerca, la muerte ronda ya, y el lujo Teniendo su espíritu, tengo seguridad, el recto se acerca, la muerte ronda ya, y el lujo Ahora sé mi espíritu, porque el Señor lanzó su gloria Cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria La luz brillante salía de sus manos, y el resplandor fue como la luz La luz brillante salía de sus manos, y el resplandor fue como la luz Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego de Dios, y el santo, siento el fuego de Dios Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como la luz La luz brillante salía de sus manos, y el resplandor fue como la luz La luz brillante salía de sus manos, y el resplandor fue como la luz Yo siento todo, no siento más y el amor que Dios me da Viene Jesús que es glorioso y sabe Que de esta tierra nos vamos a lograr Viene Jesús que es glorioso y sabe Que de esta tierra nos vamos a lograr Pronto veremos a nuestro Rey de Dios Jujer en flor Pronto veremos a nuestro Rey de Dios Y yo lo espero con amor Yo sé que él viene a levantar a su congregación O si él viene a levantar Viene Jesús que es glorioso y sabe Que de esta tierra nos vamos a lograr Viene Jesús que es glorioso y sabe Pronto veremos a nuestro Rey de Dios Con él en gloria nos vamos a gozar Pronto veremos Oh si él viene a levantar a su congregación Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águila nos vamos a lograr Como las águila nos vamos a lograr Como las águila nos vamos a lograr Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan No pueden cantar No pueden cantarte un corazón que alaba a Cristo No pueden cantarte un corazón que alaba a Dios No pueden cantarte un corazón que alaba a Cristo No pueden cantarte un corazón que alaba a Dios No pueden cantarte un corazón que alaba a Dios No pueden cantarte un corazón que alaba a Cristo Corazón que alaba a Dios, no puede estar querido, un corazón que alaba a Cristo. Yo canto con vos, yo alabo a mi Cristo. Yo canto con vos, yo alabo a mi Cristo. Yo canto con vos, yo alabo a mi Cristo. Guáudale con fuerza, aleluya, no puede estar triste, es que está contento, sea la situación que sea, Él está aquí con nosotros. Alábele con ganso. Aleluya. Gracias Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Marlene Correro, vengo a testificar de mi sanidad. Como el Señor logró en sanidad, venía padeciendo de un dolor en un brazo hace muchos años, este, era un dolor inmenso, este, no, 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 no conseguía tener mi brazo en una posición de moverlo. Siempre lo tenías todo el tiempo en una sola posición Llegó el momento de que decidí ir al médico El médico me hicieron un eco Y me dijeron que tenía que hacerme una Meterme en una máquina Eso fue lo que me explicó el doctor Para sacar mi sangre, purificarla Y luego volverla a meterla en mi cuerpo Y inyectarme en ese vacío que había Que el médico mostró Que había un vacío en mi parte izquierda de mi brazo Cuando el médico me dice eso Yo le digo que está bien Que cuando procedemos a hacerlo Y que yo tengo primero que conversar con mi familia Con mis hijos y mi esposo Entonces el médico me dijo Bueno, te voy a dar mi número para que me llames Y iniciamos la operación Lo que vamos a proceder lo iniciamos mañana mismo Si me llamas en la mañana ¿Hasta qué hora lo puedo llamar? Él dijo llámeme a las nueve de la mañana Yo le dije ok, está bien Me voy para mi casa, pasa la noche Y empecé yo a orar y hablar con el Señor Pasé toda la noche hablando con el Señor Y diciéndole al Señor que yo no me quería hacer eso Y que yo tenía miedo de hacerme esa cosa Porque no sabía qué era Él dijo que tenía que tener a alguien ahí Y que esa persona tenía que estar muy cuidadosa de mí Después de varios días Y yo no tenía a nadie Porque no tenía a mis hijos al lado de mí Entonces decidimos hacerme eso Y cuando el médico me dice que lo llame Al otro día Mi esposo lo llamó dos veces Cuando él va a la tercera Yo le digo llama la tercera vez Si no te contesta No lo vuelvas a llamar Él llamó la tercera vez Y cuando él hizo la tercera vez el llamado Yo volteé porque yo estaba sentada al lado de él Volteé y yo vi en medio de la sala Vi la oficina de mi pastor Eso fue una visión que me llegó Yo estaba mirándola y me quedé como fija Mirando la visión que en medio de mi sala De mi casa estaba mi pastor El hermano Daniela Ponte Y mi hermano Antonio Cordero Estaban los dos y estaban ellos orando Y yo estaba en medio Y yo levanté mis manos Y yo me estoy viendo Que yo estoy ahí con mis manos levantadas Y yo me impacté y de una vez llegué Y le dije a mi esposo Detén la llamada Porque voy a llamar a mi pastor Cuando llamo al hermano El hermano me dice Hermana usted viene hoy para la iglesia Porque hoy es culto de oración Y yo le digo si hermano Yo voy para la iglesia Bueno vengase Cuando yo llego aquí Yo estoy orando Y mi hermano va y me toca Y me dice que pase para la oficina Yo paso para la oficina Y cuando paso para la oficina Lo que yo vi en mi sala Eso lo vi Mi hermano estaba El hermano Daniela Ponte Estaba del lado allá Mi hermano Antonio Cordero Estaba de este otro lado Y detrás mío estaba el hermano Valdotona, mi pastor Y yo me impacté Cuando ellos me estaban orando Porque yo subí mis manos Y era lo que yo vi Yo vi eso Y yo subí mis manos Y yo recibí sanidad Es una sanidad Que eso fue de inmediato Cuando salgo Estaban todos los hermanos Y los hermanos me decían Que alabara al Señor Yo salí alabando al Señor Salí contenta Agradecida del Señor Y bueno Pasaron los días Volvió el dolor Y yo decía Señor ¿Qué pasa? Pasaron los meses Y seguía el dolor Y yo decía Señor ¿Qué está pasando? Yo estoy sana Usted Yo sentí Que usted me sanó Porque yo sentí algo Muy caliente en mi brazo Y yo sé que era usted Que estaba ahí Decía yo Y cuando eso me sucede En mi oración Una voz muy fuerte En mi corazón Sonó Y me dice Que yo me enardecí Y cuando yo oí esa palabra Yo dije Dios mío ¿Qué es esto? Dije yo Enardecerme ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué palabra es esta? Decía yo Porque en verdad No sabía Que era la palabra Enardecer Cuando de repente Este De tanto pedíle al Señor Que me mostrara El porqué Esa palabra Enardecer Que me dijera ¿Qué pasaba? Un día estaba leyendo Y me vino Eso lo que había pasado Yo Mi hija Había tenido un problema Con una vecina Y yo me metí en medio Y yo estaba recién creyente Y yo me metí en medio De ellas Para que mi hija No le pegara a mi vecina Entonces Cuando Eso sucedió Yo Le dije a mi vecina No me gustó Las palabras que le dijiste A mi hija Mírate tú Para que Para que expreses Esas palabras tan feas Que le dijiste a mi hija Y me metí Y me metí Para adentro En lo que me meto Para adentro Le digo a mi hija Hija ¿Por qué hiciste eso? Mira lo que Mira mi testimonio Lo pusiste por el suelo Le dije yo Y entonces Ella me abrazó Y me dijo Perdóname mamá Yo no sabía Que Que estaba haciendo Y Y después de eso Cuando yo vi eso Que era Que lo que yo había hecho Yo dije Yo tengo que hacer algo Señor Para encontrar Mi sanidad Completa Porque el dolor Había vuelto Y cuando ella Me di Siento que era Pedirle perdón A mi vecina Cuando Esperé varios días Tratando de verla Porque no la veía Porque ella Era una persona Es una persona De trabajo Y casi no se la pasa En su casa Y cuando ella llega Un domingo Yo salgo de la iglesia Y en la tarde Yo no acostumbro A sentarme afuera Pero esa tarde Me senté afuera Y ella viene llegando Y cuando ella viene llegando Yo me sonrío Y digo Señor Este es el momento Y entonces Algo muy fuerte Dijo Hazlo Y cuando yo me paré Y le dije Este Tamayra Se llama mi vecina Necesito hablar con usted Ella se acerca Y me dice Dime Marlene Entonces Yo le dije Yo necesito Que tú me perdones Y ella me dice Que por qué Ella me va a perdonar Si yo Ella no Yo no le he hecho nada Y yo le dije Te acuerdas El día de la pelea Que tuviste con mi hija ¿No? Ya eso se olvidó Pero Pero no se ha olvidado Porque yo No No he recibido Mi sanidad completa Y Y a través De ese perdón Yo sé Que lo voy a Voy a recibir Esa sanidad Y ella llegó Y me abrazó Llorando Y yo también Yo le dije Perdóname Por haberte gritado Y haberte dicho Que tú Que te miraras tú Para que Por la forma Como le estabas hablando A mi hija Ella en vista De que yo Mis lágrimas salieron Y ella También se puso A llorar Y me abrazó Y me dijo Yo te perdono Inmediatamente Cuando ella me dijo Ese perdón Yo me sentí Yo me sentí Muy gozosa Y le dije Gracias Señor Dije yo Gracias Señor Porque yo sé Que esto era Lo que usted quería Pasaron los días Pasaron los días La semana Y cuando Mis brazos Están arriba Yo podía agarrar Cuando no podía agarrar Yo podía agarrar Cualquier cosa que agarraba Ya no la sortaba Y vino la sanidad Se quitó el dolor Se quitó todo Y la gloria Es para mi Señor Estoy muy agradecida Del Señor Por su forma De sanidad Porque Él nos amonesta Nos dice Lo malo que hacemos Él nos lo dice Y es de lo más profundo De nuestro corazón Que Él nos habla Y esta es la forma Y este es mi testimonio De sanidad Y estoy muy agradecida Al Señor Porque Él me ha sanado Y así le digo A todo aquel Que desea De un lado Un consejo Búsquelo Búsquelo Con profundidad Que el Señor Siempre les habla Dios me les bendiga Y me les guarde A todos Escuchemos Al hermano Billy Alvarado En el mensaje Hemos captado La visión Parte 7 Dios les bendiga Dios les guarde Mis amados hermanos Dios bendiga Al pueblo del Señor La gracia del Señor Sea con cada uno De sus hijos Con cada miembro Del cuerpo Cada lugar Donde estén Los hijos del Señor Dios les bendiga Dios les guarde Señor Siga ayudando A su pueblo Que el Señor El Señor Nos siga Entruyendo El Señor Nos siga Dando Ese pan Ese alimento Verdad que sí Mientras usted y yo Estemos aquí Mientras la novia Esté Sobre la tierra El Señor El Señor Estar allí Para dar Lo que ella Necesita Y lo que usted y yo Necesitamos Pues no es un carro No es Una mansión Riquezas Sino lo que usted y yo Necesitamos es Ser llenos del Espíritu Santo Lo que usted y yo Necesitamos es que la vida De Cristo Esté en nosotros Que la vida de Cristo Se manifieste En usted y en mí ¿Verdad que sí hermano? Esa es la mayor necesidad Del pueblo Esa es la mayor necesidad Que tiene la novia hoy Que Dios Que el Espíritu Santo Se manifieste en su vida Porque nada hacemos Con usted y yo Estar sentado Calentando un asiento Caer en una rutina En una conformidad De simplemente ir Escuchar el sermón Y vuelvo a casa Leí el mensaje En la tarde Leí unas cinco páginas Y listo Oré cinco minutos Diez minutos Y ya Pero Cuando vamos a la profundidad Cuando vamos a lo que nos dice La Escritura Lo que nos dice el mensaje Y lo que Dios nos da a conocer Es que Ustedes debemos rendir Humillarnos Que ustedes debemos tener Una comunión íntima Con el Señor No que usted se ponga Y Unas cuantas palabrerías Y ya todo está bien ¿No? El Señor también quiere hablar El Señor también quiere dar a conocer Oye Pero es que en la predicación El Señor dijo Esto y esto y esto Ajá Pero ¿Qué de ti con el Señor? A solas ¿Qué hay de cada creyente Individualmente? A solas con el Señor ¿Cuántos han captado? ¿Ah? Porque Usted puede entender Pero El detalle es que usted lo capte Que usted capte Lo que Dios Lo que el Señor Está Diciendo Lo que el Señor Quiere Con cada uno de sus hijos Individualmente Porque hay un trabajo Que usted y yo Debemos hacer Hay un granito de arena Que usted y yo Debemos aportar Y eso usted y yo Lo vamos a saber Es allá En la cámara secreta En la profundidad Con Dios No pensemos Que por nosotros Estar en conformidad Estar de esa manera El Señor Tiene que venir Y darnos a conocer Las cosas No, no, no Hay un precio Que pagar Hay algo Que usted también Debe descubrir Pero usted Tiene que descubrirlo En la profundidad Porque Dios El que conoce Nuestros corazones Dios Que conoce Su vida Y la mía Él dice no En esa condición No se puede Ríndete Y yo te mostraré ¿Qué es lo que dice La escritura? Dice Que lo encontraremos Y lo hallaremos Cuando lo busquemos De todo Nuestro corazón Ah, tiene que haber Un anhelo Tiene que haber Una sinceridad Tiene que haber Un deseo En su corazón Por obtener De Dios Y no simplemente Llegar Los domingos A la iglesia O ¿Cuántos días A la semana? Y voy y vengo Voy y vengo No hermano Tiene que haber Algo Tiene que haber Porque si usted No lo está viendo Usted no está viendo Ese desarrollo Ese poder de Dios Manifestándose Algo está pasando Y algo Tiene que pasar Porque el pueblo De Dios Tiene que despertar El pueblo De Dios Tiene que levantarse Del sueño En el cual El enemigo Tiene rodeado ¿Sí? Entonces Es la alerta Hermano Y es lo que Usted y yo Estamos viendo El Señor Alertándonos El Señor Advirtiéndonos El Señor Corrigiéndonos Para que usted Y yo Nos aparejemos Para que usted Y yo Vengamos Y podamos ser Útiles En las manos De Dios Y no de atraso Porque Yo creo Que usted Y yo No queremos Atrasar La obra Del Señor Más bien Yo creo Que el creyente Hoy está Anhelando Es Me quiero Ir Pero recuerde Que si usted Y yo No estamos Aparejados No vamos Para ningún Lado No nos Podemos ir Y hasta que Nuestro hermano Nuestra hermana Que Está ahí duro Está renuente No se aparece Con el Señor Tampoco nos vamos El Señor No se va ahí Sin una pierna Sin un dedo No, no, no El cuerpo Se va completo El cuerpo De Dios Es perfecto Hermano Por lo tanto Cada creyente Cada hombre Cada mujer Que está allí Sirviendo a Dios Tenemos que tener Presente esto Que Dios A usted le entregó Algo Que Dios Quiere que usted Haga algo Porque como Miembros del cuerpo Ninguno de los Miembros del cuerpo Están ociosos Cada uno Tiene su Oficio Cada uno Tiene Lo que debe hacer Y como el Señor Siendo la cabeza Da la orden Recuerde Lo natural Tipifica Lo espiritual ¿Cuánto dicen Amén Mis hermanos? Bueno hermanos Vayamos a las escrituras Voy a leer una porción De la palabra Vayamos a Deuteronomio Capítulo 28 Vamos a leer Algunos versos Para así pues Con la ayuda del Señor Pues Tocar algunos puntos Aquí Siguiendo la secuencia De lo que hemos venido Hablando Hemos captado La visión Deuteronomio Capítulo 28 Desde el verso 1 Hasta el verso 13 Vamos a leer Estos 13 versos allí Con la ayuda del Señor Deuteronomio Capítulo 28 Desde el verso 1 Al 13 Dice así La palabra del Señor En el nombre del Señor Jesucristo Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner Por obra Sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrá Sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Bendito serás Tú Bendito serás Tú en la ciudad Y bendito Tú En el campo Bendito El fruto De tu vientre El fruto El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias La cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Benditas Serán Tus canastas Y tu Arteza De amasar Bendito serás En tu entrar Y bendito En tu salir Jehová Derrotará A tus enemigos Que se levantar En contra ti Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete caminos Huirán Delante De ti Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo Aquello En que pusieres Tu mano Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Te confirmará Jehová Por pueblo Santo Suyo Como te lo ha Jurado Cuando guardares Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y anduvieres En sus caminos Y verán Y verán Todos los pueblos De la tierra Que en el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tus bestias Y en el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró A tus padres Que te había De dar Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás Prestado Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás Encima Solamente Y no estarás Debajo Si obedecieres Los mandamientos De Jehová Que yo te ordeno Hoy Para que los guardes Y los cumplas Dios bendiga Su palabra Mis hermanos Cliene su cabeza Para que oremos Padre nuestro Te bendecimos En esta hora Te damos gracias Señor Por la oportunidad Que nos das Por permitirnos Señor Leer esta porción De tu palabra Oh Señor Te damos gracias Señor Oh Padre Para dejarlos Para nuestra instrucción Oh Señor Para nuestra guianza Señor Oh Padre Sabiendo que es Nuestra guía Señor Tu palabra eterna La que permanece Para siempre Señor Oh Padre Te damos gracias Por tu consejo Señor A tiempo y fuera De tiempo Padre Oh Señor Viendo tu gracia Manifestada Para con nosotros Que siempre estás allí Señor Para instruirnos Para darnos tu consejo Señor El consejo Por la palabra Oh Señor Venga a cada uno Señor A cada uno De tus hijos A cada uno Que la oye Señor Oh Padre Tu revelación Señor Oh Padre Sea impartida En cada uno Señor Oh Padre Te rogamos de tu ayuda Una vez más Tu gracia Señor Oh Padre Oh Padre Que ciertamente Que ciertamente Que ciertamente tu pueblo Te oye Señor Oh Padre Como lo dice Tu palabra Tus ovejas Oyen tu voz Oh bendito sea Tu nombre Una vez más Señor Recibe la gloria Recibe la honra Recibe todo el honor Señor Toda la permanencia Es tuya Señor Toma control y dominio Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Así te lo pedimos En esta hora Señor Amén Bueno hermano Quiero tocarle Algunos punticos aquí Con la ayuda del Señor Para que usted y yo Entendamos Y captemos Que Dios no está hablando Por hablar Ni Dios está hablando Con la pared Ni es para los que están Afuera ¿Verdad que sí? Recuerde que Eso es para usted Y es para mí Pero no para que Nos entre por un oído Y nos salga por el otro Porque recordemos La escritura de Santiago Que dijo No seamos Oidores Olvidadizos Sino Hacedores De la obra Y esta obra Es de Dios Porque no es Obra de los hombres Es la obra De Dios Por lo tanto Dios quiere Que usted Ten la obra Que usted sea Un obrero De esa obra Establecida Por Dios Por lo tanto El Señor Quiere que usted Sea un obrero Sea parte De esa obra De Dios Que es perfecta ¿Cuántos dicen Amén? Por lo tanto El Señor Quiere y desea Que usted sea Parte Que usted sea Un obrero Porque Porque que es lo que Dice la escritura La mieza Es mucha Los obreros Son pocos Porque no hay anhelo Porque no hay deseo En el corazón Del hombre Por hacer la voluntad De Dios Por venir Por venir y cumplir Con los mandatos Que Dios Ha establecido En su palabra Que Dios Ha establecido En el mensaje De la hora Para que usted Y yo Pongamos Por obra Para que usted Y yo Nos detengamos Hagamos un alto En nuestra vida Y veamos Y escuchemos Atentamente Que es Lo que Dios Ha dicho Y que es lo que Dios Está hablando hoy Que es lo que Dios nos está Recordando Y cuando usted Y yo Vamos A la palabra A lo que dice La escritura A lo que dice El mensaje Que es lo mismo Usted y yo Nos damos cuenta Que Epa Dios dijo esto Ahora Porque usted y yo No lo estamos Haciendo Ahora usted y yo No El Señor Nos confronta Con su palabra Porque Usted y yo Somos jugados Por ella Ahora Cuando usted y yo Estamos delante De la palabra De Dios Usted y yo Somos confrontados A que A que usted y yo Estamos cumpliendo Con lo que Dios Ha establecido Con lo que Dios Nos ha hablado Hemos usted y yo Hemos captado El plan perfecto De Dios Que Dios Dejó plasmado En su palabra Y en el mensaje Por la gracia Del Señor Pero no era Para que usted y yo Simplemente lo leyéramos Y lo repitiéramos Sino para que usted y yo Pongamos por obra Cada uno De lo que el Señor Nos dio A conocer Lo que debe estar Establecido En la novia De Dios Y lo que se debe Estar manifestando En el pueblo Del Señor Como miembros De su cuerpo Como obreros Cada uno Tiene un oficio En la obra Es que yo sirvo Al Señor No Hay algo Que el Señor A usted le entregó Si Por la gracia Del Señor Usted Conoció Esta verdad Y vino A servir Al Señor Pero hay algo Que usted debe hacer Como creyente Como una hija O hijo Como un obrero Usted Tiene un trabajo Que hacer Usted y yo Lo vemos En cualquier obra Están los albañiles Están los carpinteros Están esto Están los otros Cada uno Tiene un oficio Que hacer En la obra De Dios Es tal cual Lo natural Tipifica Lo espiritual En la obra De Dios Hay algo Que usted y yo Individualmente Debemos hacer Porque hay algo Que Dios Le ha entregado A cada uno Entonces Cuando todos Nos unimos Con lo que Lo que el Señor A nosotros Nos entregó A cada uno Usted y yo Vemos esa obra De Dios Perfecta Porque todo Lo que hace El Señor Es perfecto Entonces Cuando usted y yo Nos detenemos Y oímos Atentamente Ahora ¿Qué significa? Atentamente Oír atentamente Como lo dijo El Señor Acontecerá Capítulo Verso 1 Del capítulo 28 La escritura Que acabamos De leer Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Si oyeres Atentamente Es decir Con atención Y respeto Ahora Cuando usted y yo Prestamos atención A lo que Dios Nos está diciendo Y nos lo tomamos Simplemente Atención Con una emoción Oye Gloria a Dios Y No hermano El Señor Quiere que usted Preste atención A lo que Dios Está Hablando Para que usted Pueda captarlo Porque si usted No presta atención Usted no va a captar El plan de Dios Le va a pasar por alto Lo que Dios Está dando a conocer Le va a pasar por alto Porque usted está Entretenido Ahora ¿Con qué tantas cosas Los estará Entreteniendo Satanás? Esa es la vigilancia Que usted y yo Debemos tener hoy Porque el enemigo Viene muy sutilmente Entonces lo distrae Con tantas cosas Con sus hijos Con su familia Con los afanes De esta vida Con el trabajo Con tantas cosas El enemigo Como Como el enemigo Está obrando Hoy Por eso usted y yo Debemos Ejercitarnos En el discernimiento Pero si usted y yo No nos rendimos A Dios Si usted y yo No prestamos atención A lo que el Señor Está hablando Por eso no captamos La visión Por eso no captamos El plan de Dios Porque estamos Entretenidos No estamos prestando Atención A lo que el Señor Está hablando A través de su palabra A través del mensaje A través de Lo que el Señor Nos está hablando Continuamente Cada mensaje ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Ah, como no prestamos Atención en las cosas Que el Señor Nos habla Nos pasa por alto Se nos olvida Ah, y cuando nos vemos En el error El Señor dice Yo te lo dije ¿Pero qué? Usted no prestó atención Por lo tanto Nos captó La advertencia Nos captó La instrucción Nos captó La orden dada Por Dios Y usted y yo Como hijo E hija Somos Llamados A responsabilidad Porque ¿Qué es lo que Nos dice a nosotros La Escritura? Que Procuremos Atender Con diligencia A lo que hemos Oído Y hemos visto Ahora Usted tiene La responsabilidad En su vida Usted con Dios Por lo que usted Ha oído Y ha visto Y nos pone Por obra El Señor Está llamando A cuenta Nos lo dice La Escritura Claramente Vení a mí Y estemos A cuenta El Señor Nos llama a cuenta Todos los días Hermanos y hermanas ¿Cuántos dicen Amén? Entonces Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Dice Para Guardar Y poner Por obra Todos Sus Mandamientos Ahora ¿Ha dejado El Señor De mandar? ¿Verdad que no hermano? El Señor Sigue hablando El Señor Sigue mandando El Señor Sigue Dándonos A conocer Su voluntad ¿Qué quiere Que usted haga Y qué No quiere Que haga Porque el Señor No ha dejado De hablar Ahora Si estamos Captando ¿Verdad hermano? ¿Cuántos dicen Amén? Dice Sus mandamientos Que yo Te prescribo Ahora Vamos a la definición De prescribo Para los que Quizás No lo entienden Es algo Ya Determinado Ya Dios Lo ha determinado Lo ha ordenado Y lo ha determinado Así Dice Que yo te prescribo Hoy Que yo te determino Hoy Dice También Si usted Con lo que Dios Ha determinado Usted lo guarda Para ponerlo Por obra Todos Dice Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Dice Y vendrán Sobre ti Todas Estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Si la oye Por eso Señor dijo Mis ovejas Oyen mi voz Pero no Pero no es solo Que usted La oiga Porque Que dice Lo que sigue Dice Y me siguen Ahora Ha seguido Te a Dios Ha seguido Las pisadas Del Señor Mano Yo le estoy sirviendo Al Señor Yo soy cristiano Y tengo tantos años En el Evangelio Y conozco El mensaje Y Mira hermano Que no he hecho Ajá pero Has puesto por obra Lo que el Señor Ha dicho Lo que el Señor Habló por el mensaje Lo que el Señor Habló en su palabra Que es uno solo ¿Ha procurado usted Porque Dios Se manifiesta En su vida Porque usted Haga algo Recuerde Dios no tiene Miembros ociosos Hermanos y hermanas Cuando las cualidades De Dios Están en usted Usted no puede Estar ocioso Dios no tiene Tiene hijos Ociosos Porque si usted No está haciendo nada Lamentablemente El Señor Usted lo aparta Y pone a otro Que haga el trabajo Y es lo que Dios Está lidiando hoy Porque La mieja es mucha Los obreros Son pocos Nadie quiere Trabajar para el Señor Porque no quieren Dejar Su buena vida No quieren Como se dice Pasar por persecución Cuando el mismo Señor Nos dio el ejemplo Y usted y yo Debemos pasarla Porque eso Eso es para todo Hijo de Dios Si usted No está pasando Por persecución Del enemigo Mire Algo está pasando En usted Escudriñese Porque el enemigo Lo tiene ¿Qué es lo que dice El mensaje? ¿Qué dijo el profeta A través del mensaje? Dijo Si el enemigo Si usted tiene Luchas, pruebas Y dificultades Es porque el enemigo No lo tiene Está tratando Pero no lo tiene Usted le lleva Una ventaja Pero dice Pero preocúpese Si usted No tiene lucha No tiene pruebas Usted no está recibiendo Persecución Mire Usted está tranquilo Yo sigo al Señor Hermano Y mire Nada ¿No? Escudriñese A ver Porque el enemigo Lo tiene Eso es el mensaje Hermano ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto Usted y yo Debemos que Estar atentos En esto Y captar Porque debemos Captar ¿Qué nos está Diciendo el Señor? ¿Qué está pasando Alrededor nuestro? ¿Qué se está Manifestando En nuestro medio? Porque somos Muy rápidos Para ver Cuando el enemigo Se manifiesta Pero ¿Cómo falla Esa rapidez Para ver La manifestación De Dios? Para saber ¿Cuándo es Dios? Falta de discernimiento Y pensamos Que por tener Mucha letra Ya sabemos No, no, no Recuerde Su conocimiento A Dios No le sirve De nada Y usted Lo quiere Vacío Para poder Llenarlo De él Ojo Con esto Con esto Con esto No estoy diciendo Que usted No va a leer Que usted Se va a echar En una cama Y espera Que Dios Venga No, no, no Sí Hay que leer Hay que escudriñar Hay que alimentarnos Pero rendírselo A Dios Porque a veces Bueno ¿Cómo se ¿Cómo se nos sube, no? Tengo mucha sabiduría Tengo mucho mensaje Yo conozco la palabra De tapa a tapa Conozco yo la palabra A mí nadie me engaña Tenga cuidado Porque a eso, mire El enemigo Los tiene, mire Embojotados Porque no le ha rendido Eso a Dios Mucha letra ¿Cuántas obras? No se capta la visión No se capta El plan perfecto De Dios Que es Que usted y yo Pongamos por obra Lo que estamos escuchando Que usted y yo Captemos Y atendamos A los dichos Del Señor Acá hay una manifestación Que se tiene que llevar A cabo En el pueblo Del Señor En el pueblo Llamado Novia Porque si en la novia No se está manifestando El Espíritu Santo Si en la novia No se está manifestando El Señor Algo está pasando Y es que usted y yo No le estamos dando El lugar A Dios Usted y yo No le estamos dando El Señorío Al Dios Todopoderoso Al Señor De señores A ese Rey Eterno A ese Dios Que dio su vida Por usted Y por mí Que nos dio El privilegio De conocerlo De venir De venir A sus pies Pero Eso no se quedó ahí Hay algo más allá Porque hay algo Que ustedes y yo Debemos hacer Hay una señal Que desplegar ¿Sí? ¿Cuántos dicen Amén Mis hermanos? Dice Bendito serás tú En la ciudad Bendito tú En el campo El Señor Está comprometido Con su palabra Usted Bendecirlo Pero ahora ¿Qué bendición Quiere usted? Porque de una vez Nos inclinamos A la bendición Material A que Dios honra El que le honra Tenga cuidado Como usted usa La palabra del Señor Si El Señor A usted lo bendice Pero recuerde Que dice la escritura Busca primero El reino De Dios Y su justicia Que lo demás Vendrá por añadidura Lo demás será añadido Pero de una vez Nos inclinamos allá ¿No? A la bendición Material A que La neverita Te llena Eso no está mal Pero ¿Por qué No Nos preocupamos Porque Esta nevera Este llena De toda bendición Espiritual Porque recuerde Que si te llena Los requisitos El Señor Está comprometido Con su palabra A bendecirlo Si Espiritualmente Y al Señor Le añade Lo demás Si Porque Es la escritura Pero ¿Qué dice la escritura? Pedir como conviene No lo sabemos Pero Él sí sabe Hermano Y ahora Es lo que El Señor Está lidiando Porque Oh ¿Qué dice la escritura? Pedís mal Porque pedís Para vuestros Desleites Pero Pero ¿Cuánto Están rogando A Dios Porque Dios Se manifiesta En su vida Porque El poder De Dios Se manifiesta En usted Poca Escasez De esa Petición Escasez De ese Clamor Porque Dios Se manifiesta En usted Porque Dios Se manifiesta En su pueblo Porque El pueblo Llamado Novia Despierte Ah Escasez Hay De esa Petición Y es la que Dios quiere Que usted Haga Ah Pero Somos muy Rápido Señor Necesito Dios Sabe Cual Es su Necesidad Y si Hablamos De necesidad La mayor Necesidad Que tiene El creyente Hoy Es Del Espíritu Santo De la vida De Dios En usted Pero Cuando Ya usted ¿Verdad? Señor Mi necesidad Eres tú Y viene El Señor A cubrir Esa necesidad El Señor Viene Y Lo bendice Pero somos Rápidos ¿No? A buscarle Dios Para la bendición Material Pero Nos buscamos A Dios Para que El Señor Nos bendiga Espiritualmente Para que Toda esa Abundancia Todo Eso que Dios Prometió Venga A nuestras Vidas A hermano Porque Dice Que El Señor ¿Verdad? Leyendo La Escritura Que estamos Leyendo Ahorita Vemos Todas las Bendiciones De Dios Por cuanto Usted Lo oye Por cuanto Usted Lo guarda Lo que El Señor Está hablando Porque hay Un requisito Leemos Bien Hay un requisito Que hay Para usted Recibir Todas Estas Clases De Bendiciones ¿Verdad que Si hermanos Cuando dicen Amén Dice Bendito Serás tú En la ciudad Y bendito Tú en el El campo Bendito El fruto De tu vientre El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias Las crías De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Bendita Serás Serán tus canastas Y tus artesas De amasar Bendito Será tu entrar Y bendito Tu salir Jehová Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levantaran Contra ti Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete caminos Huirán Delante de ti Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus Graneros Y sobre todo Aquello En que pusieres Tus manos Y te bendecirá Jehová En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da ¿Cuál tierra? Ustedes sabemos Por el mensaje Y aún por la Por la escritura ¿Cuál es esa tierra? ¿Verdad que sí hermano? ¿Cuántos dicen amén? Una tierra que Ustedes debemos Conquistar también Que es El Espíritu Santo Ahora dice Jehová Te enviará Su bendición Perdón El verso nueve Dice Te confirmará Jehová Por pueblo Santo Suyo Dice Como te lo ha jurado Cuando Aquí viene el requisito ¿Verdad? Cuando guardares Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y Anduvieres En sus caminos Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Y te temerán Y Tearagio Va a sobreabundar En bienes Oh pero Eso suena muy bueno ¿Verdad? De una vez El Señor El Señor me va a dar Mucha plata Va a tener casa Carro Y mire No voy a tener Más necesidad El Señor Conoce su corazón Dice En el fruto De tu vientre En el fruto De tus bestias En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te había De dar Pero Que glorioso ¿No? Que Sobreabunden Todos los bienes Espirituales En usted y en mí Toda bendición Espiritual Porque las Materiales Son añadidas Pero Que usted Sobreabunde En lo espiritual Que su compra Reboce Pero Escaseja hay De esta petición ¿Por qué? Porque no captamos Pero es que el Señor Lo dijo en su palabra Hermano Que si yo le servía El Señor me iba ¿Y? ¿Pero está poniendo por obra? Todos No dice algunos Mandamientos Dice Todos los Mandamientos Todos sus Mandamientos Y no nada más Hablando de los Diez Mandamientos Porque el Señor Sigue declarando Su voluntad Hoy ¿Cuántos dicen Amén? Ahora En el fruto De tu vientre La novia Recuerde que la novia Tiene que dar a luz Recuérdelo Recuerde Que la novia Tiene que dar a luz Y que dice Bendeciré El fruto De tu vientre Hay algo Que tiene que estar En usted Y fíjese Y aún así La gracia De Dios Viene Y el Señor Aún así Lo bendice Le da conforme A su necesidad Y le da Más Abundantemente De lo que usted Le pidió Pero Escasez Hay De esta petición Porque Las bendiciones Espirituales Vengan a nosotros Pero ¿Cuánto nos Preocupamos Por las bendiciones Materiales? ¿Verdad que sí Hermano? Dice Te abrirá Jehová Su buen tesoro Que glorioso Es el Señor Como el Señor En sus muchas Misericordias Abre sus tesoros Para usted Y para mí Dice El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra Esa tierra Suya Ahí donde El Señor Plantó Ahí ¿Cuántos Está cantando Hermanos? ¿Cuántos dicen Amén? Dice En su tiempo Dice Y Para bendecir Toda obra De tus manos ¿Cuántos obreros Están trabajando? ¿Cuántas manos Están Ahí Para la obra De Dios? ¿Cuántas manos Están en la obra Hermano? ¿Hermanas? ¿Cuántos dicen Amén? El Señor Enviaría Su lluvia Su palabra Su Espíritu Santo Y dice Y prestarás A muchas Naciones Y tú No pedirás Prestado Dice Y te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás Encima Solamente Y no estarás Debajo Si Obedecieres Los mandamientos De Jehová Tu Dios Dice Que yo te Ordeno Hoy Para que Los guardes Y los Cumplas Y usted Lee Lo demás Desde el Verso 15 En adelante Y usted Ve las Consecuencias De la Desobediencia Por cuanto Usted No está Cumpliendo Lo que Dios Está Dando a Conocer Oh Y es Terrible Ver las Consecuencias De la Desobediencia Ay Cuando usted Y yo Nos hemos Involucrado Ahí Ahí si Venimos Y Clamamos Ahí si Viene Ay Pero ¿Por qué No Captar ¿Por qué No Prestar Atención A la Alerta De Dios Señor Quiero que Usted Lo Cacte Y Corra Y Se Aferre A Él Dependa De Él Y Haga Lo Cual El Señor A usted Lo Está Mandando Así Se Le Voltea El Mundo Hermano Y Hermana Así Todo Se Ponga Contra Usted Que Usted Haga Lo Que Dios Le Está Mandando Pero ¿De qué manera Queremos Servir A Dios De qué Manera Cuando Ando De Ánimo Cuando Quiero Obedezco Recuerde Que Si usted Rindió Su Vida Al Señor Usted Vino Para Servirle Ya Usted No Se Pertenece Y El Mayor Ejemplo Lo Vemos En Pablo Ahí Sacrificado Ahí Haciendo La Voluntad De Dios Hasta Para Beberse Un Vaso De Agua Esperaba En Dios Oh Pero ¿Qué Hacemos Nosotros? ¿Qué Hacemos? Entonces Queremos Servir A Dios A La Manera Nuestra Y No Es A La Manera Suya Es A La Manera De Dios Fuera De Ahí Usted Está Mal Hermano Y Hermana Fuera De Base Fuera De La Escritura Y Fuera Del Mensaje Porque Si Amos El Mensaje Nos Lo Dice Claramente Lea Ese Mensaje La Manera Provista Por Dios Para Todas Las Cosas Y Cuando Usted Y yo Leemos El Mensaje Y Vemos Estamos Ponchados Porque No Es La Manera Suya Pero Queremos Servir A Dios Así No Y Queremos Que Dios Nos Bendiga ¿Y Usted Piensa Que De Esa Manera Aún Así El Señor Se Va a Manifestar No Escasez De Manifestación De Dios En Su Pueblo Es Por Eso Hermano Y Así No Queremos Ir En El Racto ¿No? Cuando Ni Si Quera Fe Para Sanidad Ahí ¿Ah? Cuando Ni Si Quera Vemos Lo que Está Delante De Nosotros ¿Cómo Pensamos Nosotros Ver Lo que Está Allá Arriba? ¿Ah? Y Cielo Nuevo Tierra Nueva Y Hermano Miren Cuando Estemos Allá Con El Señor Y Miren Hermano Eso Va a Ser Glorioso Cuando Veamos Esto Cuando Veamos A Nuestros Hermanos Cuando Veamos Al Hermano Braja Cuando Oh Pero Si No Estás Viendo La Manifestación De Dios En Tu Medio Cuando No Estás Viendo No Estás Captando Ni Siquiera Lo Que Dios Está Haciendo Hoy Cuando Cuando Ni Siquiera Estás Prestando Atención A Lo Que Dios Está Hablando A Lo Que Dios Está Ordenando Que Dios Está Dando Conocer Su Voluntad Y Usted Está Distraído Y Así Quiere Ver Lo Que Está Allá Arriba Ni Si Quiere Está Viendo Lo Que Está Delante De Usted Y Confesamos Tener La Verdad ¿No? Confesamos La Iglesia Verdadera Y Ponemos En Alto El Mensaje Esta Es La Verdad La Verdad Es Que Dios Se Está Manifestando Y Usted No Lo Está Viendo Le Está Pasando Por Alto Y Se Va A Quedar El Racto También Le Va A Pasar Mire Por Alto Así Como Está Pasando Mire Por Alto Lo Que Dios Está Haciendo Hoy Así Igualito Le Va A Pasar El Racto Cuando Se Vean La Tribulación Que Usted Se va A Cuenta Oye Era Verdad Y Ahí viene La Hay Verdad Pero Ya No Hay Tiempo El Tiempo Es Hoy La Oportunidad De Dios Es Hoy Para Que Usted Y Yo Pongamos Por Obra Para Que Usted Y Yo Obedezcamos Y Nos Pasemos Por Las Consecuencias Si ¿Usted Piensa Que La Desobediencia Al Señor La Va A Dejar Así No El Señor Es Justo El Señor Es Un Dios De Justicia Así Como El Señor Hace Justicia A Sus Hijos Recuerde Si Usted Cometió Un Error Las Consecuencias Vienen El Señor Lo Perdona Pero Las Consecuencias Están ¿Ah? Pero ¿Cómo Pensamos Nosotros Irnos De Esa Manera ¿Porque Leo El Mensaje? ¿Porque Cargo La Nube Plamada En El Pecho? No No Ah Cuando Usted Y yo Estamos A Cuenta Y Vemos Esto Oh Hermano Qué Terrible Es ¿Y qué Dice La Escritura? Dice Que Dice Has Declarado Solenemente Hoy Que Jehová Es Tu Dios Y Dice Y Que Andarás En Sus Caminos Y Guardarás Sus Estatutos Su Mandamiento Y Sus Decretos Que Escucharás Su Voz Eso Se lo Promete Usted al Señor Pero ¿Qué dice la Escritura? Dice Que Jehová Ha Declarado Hoy Que Tú Eres Pueblo Suyo Dice La Escritura Dice De Su Exclusiva Posesión Mire Hasta Donde Lo Pone Usted Dios Mire Mire Como Dios Confía En Usted Como Dios Espera Que Usted Haga Lo Que Tiene Que Hacer El Señor Quiere Agradarse De Su Pueblo Pero Como Su Pueblo Le ha Dado La Espalda Dice Como Te Lo Ha Prometido Para Que Guarde Todos Sus Mandamientos A Fin De Exaltarte Sobre Todas Las Naciones Que Hizo Dice Para Lo Y Fama Y Gloria Para Que Sepa Perdón Para Que Seas Un Pueblo Santo A Jehová Tu Dios Tenemos Que Ser Santos Para Él Pero Como Somos Santos De esa manera ¿Cuántos Dicen Amén Dice Seas Un Pueblo Santo Jehová Tu Dios Como Él Ha Dicho Eso hay Mimo Deuteronomio Capítulo 26 Desde El Verso 17 Hasta El 19 Ah Pero Cómo Somos Confrontados Usted Y Yo Con La Palabra Fuera De Ella Mira Hermano Usted Y yo Estamos Ponchado Si Y yo Pensamos Que No Vamos A Escapar No 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 Dios Conoce Sus Pensamientos Hermano Dice Que Nada Hay Oculto Delante De Sus Ojos Y así Y yo Pensemos Que Oye Mire Yo Estoy Bien Recuerde Que El Señor Sabe Lo Que Está Dentro De Usted Porque Que Dice La Escritura Dice Para Que Entres En El Pacto De Jehová Tu Dios Y En Su Juramento Que Jehová Tu Dios Concierta Hoy Contigo Para Confirmarte Hoy Como su Pueblo Hay un Requisito Hay una Adopción Que se Tiene Que Llevar A cabo Pero Como Dios Adopta A un Hijo De esa Manera Que Ni Siquiera Busca La Guianza De Dios Para Hacer Las Cosas Si no Que La Hacemos Mire Conforme Mi Razonamiento Yo Creo Que Así Está Bien Dice Para Confirmarte Hoy Como Su Pueblo Y Para Que Él Te Sea A Ti Por Dios Dice De tal Manera Que Él A tus Padres Abraham Isaac Y Jacob Y Dice ¿Ah? ¿Qué Dice La Escritura? A Hermano Ahora Dice Las Cosas Secretas Pertenecen A Jehová Nuestro Dios Y El Señor Viene En Su Gracias Y Se Las Revela a Usted Pero No Se Queda Ahí Dice Para Que Cumplamos Todas Las Palabras De Esta Ley Pero Cómo Tiramos Al Olvido La Ley De Dios Lo Que El Señor Dejó En El Mensaje Lo Que El Señor Dejó En Su Palabra Y Cómo Fallamos Nosotros En Esto Porque Creemos Que No La Sabemos Toda Y Que Dice La Escritura Ojalá Dice Fueran Sabios Que Comprendieran Esto Eso lo Dice El Señor Y Dice Y se Dieran Cuenta Del Fin Que Les Espera Por Eso Debemos Captar Hermano Porque El Fin Que Nos Espera Si Andamos En Desobediencia Es Terrible Y No Captamos Lo Que Dios Está Haciendo Porque Si No Captamos Lo Que Dios Está Haciendo Hoy En La Sencillez En La Simplicidad En Lo Menor Oh Hermano Si No Captamos Lo Menor Mire Lo Mayor A usted Le Va A Pasar Mire Ten Ni Siquera Cuenta Se Va A Dar Si Ahora Que Declara El Señor Dice Porque Nación Privada De Consejo Hermano Usted Y yo No Somos Privados De Consejo Esta Nación Santa El Señor Se Ha Encargado De Darle Consejo De La Palabra Para Que Usted Y yo No Fallemos ¿Cuántos Dicen Amén Pero Ojalá Fueran Sabios Pero No Creemos Sabios No Porque Tenemos Mucho Intelecto Porque Tengo Muchos Mensajes Porque Yo He Leído Todos Los Mensajes Hermano Y El Profeta Dice Aquí Y El Profeta Dice Allá ¿Ah? Pero No Comprende Lo Que Dios Está Haciendo Oh ¿Qué Clase De Mensaje Está En Usted ¿Ah? ¿Qué Clase De Mensaje Se Está Alimentando Usted Hermano Ojalá Fueran Sabios Que Comprendieran Esto Y Se Dieran Cuenta Del Fin Que Les Espera Si Si Usted Ya No Comprendemos Esto Menor No Hermano Va A Comprender Usted Lo Mayor Y Lo Vimos En El Ministerio Del Señor Jesús Hablando Del Nuevo Nacimiento Hablando De Aquí En Lo Terrenal Aquí Porque Eso Tiene Que Pasar Aquí No Allá ¿Ah? ¿Qué Dijo El Señor? ¿Qué Si Te He Dicho Algo Así Chiquitico Menor ¿Cómo Será? Le digo El Señor Si Te Digo Las Celestiales Si Usted No Comprende Hermano Esto No Cacta Esto ¿Cómo Usted Piensa Cactar Esa Plenitud De Dios Manifestada ¿No? No Hermano No Es Posible Pero La Gracia De Dios Está Ahí Para Que Ese Anhelo Este En Su Corazón De Señor Hazme Entender Yo Quiero Captarlo Señor Yo Quiero Comprender Pero Hay Escasez Hermano De Esa Petición No Hay Ese Anhelo No Hay Ese Deseo ¿Y Cómo Usted Y yo Pensamos Captar No Por eso La Pregunta Suya Mía Es ¿Hemos Captado Hemos Captado Hermano Pero Ustedes Debemos Estar A Cuenta Si Usted No Lo Ha Captado Y Si Lo Ha Captado Gloria a Dios Ríndase Al Señor Humíllese Ante Su Presencia Preséntese Al Señor Para Que El Señor Lo Utilice Para Que Usted Sea Un Obrero Ahí En Esa Obra Perfecta De Dios La Cual Dios El Señor Quiere Que Usted Esté Ahí Que Usted Sea Parte De Esa Obra De La Obra De Él Y no Quede Fuera Sino Que Sea Aparte Recuerde La Miel Es Mucha La Miel Es Mucha Pero Los Obreros Son Pocos Porque No Hay Ese Anhelo No Hay Ese Deseo De Servir A Dios De Hacer Algo Porque Recuerde Hermano El Señor No Tiene Hijos Ociosos Hay Algo Que Debemos Hacer Y Debemos Descubrirlo Pero Tiene Que Haber Ese Deseo Hermano ¿Cómo Piensa Usted Descubrirlo Si Ni Siquiera Tiene Ese Anhelo En Su Corazón Es Que Yo No Sé Que Dios Me Dio Bueno Hermanos Te Tienen Que Cargarse De Descubrirlo Encargarse De Conocer Donde Lo Ha Posicionado El Señor Que Debe Hacer Usted Y Que Debo Hacer Yo Cuantos Dicen Amén Hermano Dios Nos Bendiga Dios nos Guarde Que Señor Señor Jesús Te Damos Gracias Tu Palabra Oh Señor Recordamos Tu Palabra Padre Usted Dijo Señor Que No Volvería Usted Vacía Sino Que Haría Señor Para Lo Cual Usted La Enviado Oh Señor Te Pedimos Padre Que Esa Revelación Por Medio De Tu Espíritu Venga A Nuestras Vidas Señor Tu Palabra Sea Viva En Nosotros Oh Padre Y Obtengamos De Oh Dios A Los Lados Señor Sino Mirar A Lo Que Está Adelante Señor Oh Dios Y Ciertamente Padre Opóngase Lo Que Se Oponga Señor Podamos Hacer Señor Tu Voluntad Agradable Y Perfecta Señor Podamos Entrar En La Obediencia Oh Señor Y Guardar Tu Palabra Y Ponerla Por Obra Señor Cuán Importancia Oh Señor Y Es Lo Que Usted Desea Señor Que Cada Uno De Sus Hijos Oh Señor Pongan Por Obra Señor Y No Seamos Oidores Olvidadizos Sino Que Prestemos Atención Y Podamos Captar Señor Tu Plan Perfecto Oh Señor Y Estar Involucrados Allí Señor Estar En Tu Noticia Señor Usted Lo Desea Usted Quiere Señor Pero Ciertamente Usted Respeta Señor El Albedrío Del Hombre Señor Te Respeta Lo Que El Hombre Decide Oh Señor Bendito Sea Tu Nombre Señor Ayúdanos Padre Tu Gracias Sea Con Tu Pueblo En Esta Hora Señor Y Podamos Meditar Señor En Estas Tus Cosas Señor En Lo Que Usted Nos Está Diciendo Oh Padre En Lo Que Usted Nos Está Declarando Señor Podamos Meditar Señor Oh Dios Y Verdaderamente Señor Podamos Dios Aferrarnos A Ti Señor Y Hacer Padre Tu Voluntad Señor Que Es Agradable Y Es Perfecta Y Es Lo Que A Le Agrada Señor Cuando Sus Hijos Entran En Obediencia Y Procuran Cada Día Hacer Tu Voluntad Señor Y No La Voluntad Nuestra Padre Bendito Sea Tu Nombre Una Vez Más Señor Recibe La Honra Oh Padre Porque Solamente Usted Es Digno Señor Y A Usted La Señor Oh Bendito Sea Tu Nombre Señor Alabado Sea Tu Nombre Una Vez Más Oh Señor Recibe La Gloria Y La Honra En El Nombre Del Señor Jesucristo Señor Así Te Lo Pedimos Y Te Rogamos En Esta Hora Señor Amén Y Amén Dios Les Bendiga Mis Hermanos Esperamos Que Este Mensaje Haya Remontado Su Fe A Las Alturas Espirituales De La Remelación De Dios Como El Águila Que Al Buscar Su Comida Se Remonta A Las Alturas Con Sus Poderosas Alas Si Eres Un Verdadero Hijo De Dios Escucharás El Llamado Del Gran Águila Nuestro Señor Jesucristo Tus Alas De Fe Te Llevarán Y Te Levarán Alturas Espirituales Con Dios Sentado En Lugares Celestiales Con Cristo Por La Revelación De Dios Para Este Tiempo Final Siendo El Alimento Especial Preparado Para Las Águilas Predestinadas Para La Hora Que El Señor Les Bendiga